¿Qué tal chicos? Soy Herier, bienvenidos a un nuevo episodio de Primeras Impresiones, estamos en Before the Night, ¿vale? Un juego de acción, aventura, un poquito turbio, ¿vale? Que porque estuve leyendo en Steam, explora un poco las fábulas tradicionales y las retuerce, ¿vale? Entonces, tiene muy buena pinta, además está en español la demo, y puede estar bastante guay en una partida, ¿no? Normal, tío No puedo moverme con... ¿no funciona el mando, tío? Bueno, pues nos movemos con esto, no pasa nada ¿Esto qué es? Interactuar con la F Ah, con la E Esta es mi cama En noches de tormenta me abrazaba fuerte a Alice para poder dormir Vale, empieza así de golpe, sin ningún tipo de contexto ni nada, porque bueno, estamos en la demo, ¿no? El juego salió el 14 de julio, o sea, salió hace poco más de una semana Aquí dentro hay objetos mágicos Pues ábrelos, ¿no? Cógelos Hija Ah, puedo correr pulsando la barra espaciadora, vale ¿Y el ratón para qué sirve? Una foto que me hice con Alice Te quería tanto Supongo que podremos atacar o algo, ¿no? Alice, encantaba que cuando sea a buen tiempo se le hemos vuelto con ella afuera ¿Quién es Alice? Me estoy grabando, tengo audio, se escucha bien ¿Esto qué es? Alice está aquí Alice está muerta Yo no sé por qué he pensado yo que Alice era un peluche o algo así O un gatito, no sé Aguanta, Alice, voy a por ti ¿Cómo que voy a por ti? ¿Esto qué es? Así es el objetivo, ¿no? Me hace falta una llave Demagisis Creaturis, capítulo 1 Flor de la vida La flor de la vida es una cura natural Esta planta suministra vitalidad a la tierra Y convierte terrenos estériles en vergeles ricos y fértiles La vida que tesoran es majestuosa Y la forma más efectiva de aprovecharla es exprimirla y hervirla Para hacer una infusión Esparcir la flor de la vida sobre los huesos triturados Del mejunje de huesos y fluidos Nacerá una nueva vida Vale, recogeré todas las flores de la vida y resucitaré a Alice Buscaré y destruiré las flores Luego las esparciré sobre las cenizas de Alice Pero, ¿cuántas flores necesito? Yo qué sé, coño Pero, ¿está quién es? Eso soy yo, pero turbia Pero, ¿por qué? Vale Tirar, usar objeto Let's click ¿Esto qué es? ¡Ah! Ah, como un botón, ¿no? ¿Me dices algo nuevo? No ¿Qué te ven? Mira, aquí te marca la brújula, ¿no? Se lo debes ir y tal Portal, no sé qué Entra en el portal y te llevará donde quieras Cuidado, si el portal se cierra Pulse el botón para proporcionar mana Vale, portal Ubicuo No me estoy enterando de nada, pero esto es Esto es muy turbio, ¿eh? ¿Esto es sangre? No será sumo de fresas, ¿sabes? Me vengaré, Alice Mataré a todos los animales Y te resucitaré Los masacraré y destruiré el mundo Para arrasar este mundo Debo destruir todas sus flores Y pondré las flores como ofrenda en tu altar Aldea saltarina Es que no me estoy enterando de nada, tío Esconderse en los arbustos Control ¿Y por qué quiero esconderme? Mira, Lisa Yo lanzo la pelota y tú me la traes de vuelta, ¿vale? Venga, tráemela ¿No sirve al revés? Tú vas a esperada No, Lisa Es una libélula No te comas eso O sea, con control puedo ir agachada ¿Qué roto? ¡Eh! Me estoy en las vallas de madera como el martillo ¿Qué martillo, coño? Ah, que tengo martillos Un humano adorable ¿Dónde está tu mamá? Aquí Aquí está mi mamá Bobo o gilipollas ¿Qué coge? Un jabón Pero no me atacan de vuelta ¿Qué ha salido de ahí? Ah Una llave Me falta un martillo, ¿no? Ah, ya lo he recogido Buena chica, Lisa Por fin has aprendido a traer la pelota Has tardado un poco Pero lo has hecho muy bien ¿Es alguna referencia a Alicia en el País de las Maravillas? Alicia, el conejo Que sea todo tan turbio Quiero una zanahoria Soy peludín y tengo 13 años Soy un conejo solitario y hambriento Mi deber es proteger las flores de la vida Debo custodiarlas, pase lo que pase Llevo seis días sin comer Pero mi fuerza de voluntad no desfallece No me rendiré ni por todos los nabos del mundo Maldita sea, me estoy volviendo loco Mira que hablarle a un humano Loca estoy yo Que hablo con animales, ¿no? El candado quiere algo más grueso que una llave Quiere un buen nabo, ¿no? Un nabo le serviría ¿Y si tiro esto? ¿Le puedo matar? ¿Qué fácil le mato, tío? Me ha soltado la llave Bueno, me ha soltado una llave ¿Un segundo? ¿Hay algo aquí dentro, no? Un martillo No arranquéis ni os comáis las flores de la vida Las flores de la vida mantienen la hierba y los árboles vivos Si arranquéis las flores, la hierba y los árboles se pondrán tristes Además morirán Y una cosa más Si flores de la vida no habría deliciosas zanahorias ¿Esas son las flores de la vida? Se ha vuelto todo un poco más turbio, ¿no? Lisa, no, chica mala No debes comerte eso Es una flor de la vida ¿Será como un recuerdo? Anda, mejor tomo un sándwich de zanahorias ¿Puedo matar esto? No Sí, pues yo las estoy arrancando todas Hostia, cuanto más arranco, más turbio se vuelve todo, ¿eh? Escape ¿Cómo? Esparce el flor sobre los huesos ¿Qué flor? Alguien resucitará cuando el retrato esté completo Necesito más flores de la vida ¿Qué es esto? Mochila Ah Un hueco más de objeto Puta madre, ¿no? Quiero zanahorias Toma Ah, te lo cambio por un martillo Ni pollas ¿Veis cómo se va volviendo todo turbio? Se va distorsionando la música Los señales son un poquito como puzles también, ¿no? Voy a subir el volumen de la música para que lo escuchéis Porque se va como distorsionando, ¿eh? Muerto, qué susto ¿Qué ha pasado? Se ha caído el esto de la cortina ¿Sabes? El tope de la barra Que lo pones así Se ha caído Pues me acabo de cagar vivo, tú ¿Qué quieres? ¿Por zanahorias me das la llave? Toma Ah, me ha dado dos llaves ¿Qué es eso? Esto quiere un jamón ¿Por qué las vallas sangran? Le planteé esta Ultraturbia Aquí me falta uno de manada de esos Tres llaves me pide ¿Otra niña? ¿Qué cojones es eso? Me está como llorando, ¿no? ¿Qué cojones es eso? ¿Qué cojones es eso? Me recuerda a Don Starf Ese bicho ¡Socorro! Aquí hay un regalo, ¿eh? Como un regalo ¿Dónde era? ¡Gente! Allí ¡Ay, Dios bendito! Vale, todo vuelve a ser normal, ¿no? Un conejo hambriento come zanahorias Un conejo hambriento come carne Un conejo hambriento come carne humana O sea, creo que tengo que evitar Hacer cosas malas Para que el mundo no se vaya deteriorando ¿Sabéis? O sea, no matar a las zanahorias Estas chiquitillas A las... A las conejillas Las conejillas No, son muertos Ha dado igual Qué sangriento Qué desagradable Vine por aquí, ¿no? Sí De verdad que estos bichos No puedo matarles ¿Me quieres dejar? Creo que lo he hecho bien, ¿no? ¿No? Coño No le vi venir Tengo un montón de jamones y martillos ya, ¿eh? Coño de la madre Por favor Ah Pero Igual puedo Ah Le distraigo Eso pensé Igual puedo tirarle eso para distraerle, ¿sabes? Me falta uno de estos Eh, me falta ese regalo de ahí ¿Cómo llegó a él? Por aquí Nooo, esto no era Me falta un portal, tío O sea, un portal Un botón azul Aquí tampoco está ¿Por aquí? Si por aquí Si por aquí vine, coño Ah Aquí Te cura, ¿eh? Cuando pillas eso te curas Ya está ¿Qué es eso? No te acerques Lisa se ha vuelto loca Ya no me habla Ah, eres una coneja muy buena ¿Por qué te escapaste? Yo solo quería ser cariñosa contigo Como tú lo harás conmigo ¿Lisa es la coneja? Vale, ahora hay como trampas ¿Lo veis? Cada vez que tocas una flor de la vida Todo se vuelve muy corrupto Y muy raro Hay noticias de que un humano enloquecido Está destruyendo las flores de la vida Los agentes del departamento de policía Sorruna están investigando Los residentes de la aldea saltarina Deben tomar estas medidas Encender todas las luces Colocar cepos para humanos Evacuar la aldea tan pronto Como estén colocados los cepos Si el cepo de otro aldeano Te impide el paso Lanza una zanahoria Si encuentras un aldeano enloquecido No luches Lanza una zanahoria O sea, puedo tirar las zanahorias a los cepos Es lo que he entendido, ¿no? A ver ¿Y martillos? Martillos no Eh... ¿Por dónde es? Por aquí no puedo pasar Y por aquí tampoco Ah, vale ¿Qué pasa? Un humano enloquecido está arrancando Ah, ya está Recompensa 10.000 No sé qué Es un cartel que se busca Debería destruirlos todos Antes de que me reconozcan No puedo Cabrón Está como llorando ¿Habéis visto? Soy gilipollas, tío Vale, pues romper este también ¿Qué pasa si muero, tío? Mira, cepos Zanahoria, gracias Gracias No quiero matar a una sola niña Cuatro carnes Las tengo, crack Vale, un botón Ah, he podido hacer esto sin tocar ninguna flor de esas No, pero habrá que tocarlas en algún momento Por aquí ya fui Hay que tocar tres botones azules Lo hagas como lo hagas Eh, regalito Cuántos martillos tengo, hola No he tocado ni una flor de esas ¿Debería serlo? No, no, no hace falta O sí ¿Dónde está el armario? ¿Qué cojones es eso? Vale, creo que sí que tengo que tocar las flores, ¿no? Los niveles cada vez son más difíciles Ah, y lo piso yo Me quiero mover Me voy a morir, ¿eh? Ya está No puedo moverme Qué asco, tío Es muy laberíntico Y el personaje suele quedarse pillado No veo Los huesos ansían sangre Alice Puedo sentirte cada vez más cerca Mi pequeña conejita, aguanta Te traeré de vuelta Y serás mía Para siempre Ha terminado la demo Pues casi que mejor, ¿eh? Ya está Ha terminado la demo Demo en Y acaba así Sin poder hacer nada O sea, ¿tengo que salir yo? Ah, voy a empezar El juego más turbio Y más extraño Y más desagradable Me ha gustado Espero que lo haces también Tenéis el juego en la descripción Si lo queréis añadir A vuestra lista de seguimiento O comprarlo, ¿vale? Ya salió Salió hace una semana o más Bueno, 11 días, ¿no? 25, sí, 11 días Y... Nada, si os gusta Pues disfrutadlo Espero que os haya gustado Dejad un buen like, coño En la descripción Tienes mi canal secundario Twitch y todas esas cosillas Chao Tienes mi canal 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 Tienes mi canal